Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, pues el día de hoy estamos aquí llegando a lo que es la tienda de Walgreens. Y pues como cada domingo aquí les voy a presentar las ofertas que tenemos para esta semana. Cuéntenme qué cupón recibieron ustedes, o más bien antes de que se me olvide, estas ofertas comenzaron el día 9 y van a terminar el día 15. Y ahora sí, cuéntenme qué cupón recibieron ustedes de parte de Walgreens. A mí me mandaron este cupón, está súper bien. En mi cuenta gasta $25 y le dan $6 en puntos. Está buenísimo eso. En la de mi esposo me gastaron, me mandaron una de gasta $50 creo y le dan $10. O sea, es que ese no está bueno. Pero este sí, así es que lo voy a tratar de sacar provecho porque si está $25, pues rapidito se llega. O sea, aparte que todavía está la promoción de eso, de la belleza. Todavía sigue esta semana de gasta $20 y te dan $5. Así es que bueno, pónganse por aquí cómodos ya que les voy a estar presentando algunos planes de compra que voy a estar compartiéndoles por aquí. Ya saben que durante la semana voy a estar mostrándoles las compras que en lo particular voy a estar realizando. Así es que bueno, pues vámonos. Bueno, voy a mostrarles aquí una oferta de los productos de los M&M's. Ahorita se va a ver mucho de ofertas en dulces porque pues ya saben si llega la fecha del Halloween. Entonces estos productos de aquí, solamente estos de los de Halloween son los que me califican para el cupón. Así es que échenle un ojo a eso, ¿ok? Estos productos están a $2 por $7. Para esos tenemos unos cupones, dos cupones diferentes que les voy a compartir. Es decir, tenemos un cupón que es de, los dos están digitales, ¿ok? Los dos cupones están digitales en la aplicación de Walgreens. El cupón, uno de ellos se ve así. Es el que nos califica para esos como los de Halloween. De $2.50 en la compra de dos. Y luego tenemos otro que es de parte de Walgreens. O sea, ese cupón se rebaja también un manufacturero y uno de Walgreens se juntan los dos. Este de un dólar en la compra de dos. Después de rebajar esos cupones, se estaría pagando por esta oferta lo que viene siendo la cantidad de... Se estaría pagando la cantidad de $3.50 divididos entre los dos a $1.75 cada uno. No está para nada mal este precio. Otra oferta que continúa esta semana es esta de los productos del SCAT. Aquí la cosa, acuérdense que yo les había hecho un video de esto que ya se había desaparecido el librito de Walgreens. No sé si sus tiendas todavía lo tengan o no, pero pues si no ya nada más nos quedamos con el digital para los productos estos de $1.25. Si usted lo utilizó, pues lamentablemente su cupón solo se puede utilizar una vez y ya. Si usted lo tiene todavía el cupón de $1.25, el producto baja a $3.75. Pero hace creo que como dos semanas, si no me equivoco, salieron estos cupones. Yo no los tengo, pero salieron estos cupones de $2 descuento en la compra de un paquete que está buenísimo el cupón. Si tú lo quieres utilizar, si lo tienes más bien, te va a quedar el paquete por $1.75 que es increíble. O sea, el precio de estos productos lamentablemente. Yo no tengo los cupones, pero si usted los tiene, aprovechelos. Otra cosa que se me olvidó grabarles es que también se pueden llevar lo que viene siendo la toalla del SCAT. Pues esto solamente se aplicaría el cupón de la tienda de $1.25 nos quedaría por $3.75. Tenemos una oferta aquí en lo que viene siendo el cereal. Y ya tenemos creo que tiempo sin que no nos pusieran ofertas de cereal. Creo que sí. Bueno, los productos del cerezo del General Meals están al precio de $1.99. Creo que no hay cupón. No, déjame revisar, déjame revisar. Capaz que le estoy echando mentiras, pero parece que no hay cupón. No, no, no hay cupón para esos. Pero lo que sí hay es reembolsos. Revisen su aplicación Dibota ya que tenemos algunos reembolsos. Para esos productos, dependiendo del que usted quiera comprar, de $0.50. Y dice que se pueden hacer el máximo hasta $0.05. Ok, dependiendo de los que ustedes quieran comprar, se lo llevan. Pues es que verían como por $1.49. Ya me quedé pensando si había cupón. Porque en CVS sí hay. Déjame escanearlos. Capaz que sí hay cupón. Ok, algo en mí me decía que sí había cupón. Y sí, sí hay cupón. Hay de uno en dos. Entonces, bueno, aquí la cosa es que nos vamos a llevar dos. Va a mejorar la cosa porque nos van a quedar más económicos. Están a $1.99. Se van a comprar la cantidad de dos. Y hace un total de $3.98. Si utiliza el cupón digital de $1.00, nos queda pagar $2.98. Acuérdate que tenemos reembolsos de $0.50 para los productos que tú te quieres llevar. Si te quieres llevar dos de esos, si está bien, te van a dar $1.00 de parte de Dibota. Haciendo los productos por $1.98 o $0.99 por cada producto. Está buenísimo el precio del cereal. Creo que hasta me emocioné porque ya teníamos, como les digo, tiempo sin que nos pusieran buenos especiales en cereal. Y mira, por acá está el código de referencia de Dibota. Si tú te quieres unir a mi equipo, pues por ahí te lo comparto. Este sería mi código de referencia. Y en la descripción del video hay un video de cómo se utiliza Dibota. Si no lo encuentras, mándame un mensaje y yo te lo mando ese video para que tú lo puedas ver. Uno de los especiales que siempre me gusta aprovechar porque está súper bueno el precio y aparte porque puedes usarlo como algún relleno. Como por ejemplo, si te falta algo poquito para llegar a un cupón de gasta, esta oferta está buena. Es en el papel, el papel aluminio. El papel aluminio está a $2.00 por $2.00. O sea, $1.00 cada producto está súper porque el precio regular es de $2.79. Si es que aprovechelo porque después de este especial vamos a estar como el de las bolsas esperando que nos pongan las bolsas a compra. Una y dos son gratis. Ese especial ya nunca, nunca regreso. Así es que ahorita que está lo del aluminio hay que llenarnos de aluminio. Oigan, ¿y saben ahorita que estoy pensando otra cosa? De cuando les dije de lo de que hay que aprovechar lo del papel aluminio, creo que tampoco ya no nos han salido así como que tantas, tantas ofertas. Bueno, estas últimas semanas de pasta, de pasta diente, yo es que la siempre como que hay pasta gratis, pasta gratis. Creo que ya ahorita ya no nos han salido buenas ofertas. O yo ando, desde que llegué de ocasiones, no estoy siendo media distraidona. O estoy en la correcta. Por ahí me dejan un comentario porque si me quedé en eso, pensé que quedé como que creo que no nos han puesto ofertas en pastas ni esos productos. Pero bueno, vamos a ver una oferta aquí en los productos estos de lavandería. Estos productos, la oferta, lo que nos dice y como pueden ver, nos lo han subido y subido y subido y subido el precio de los productos. ¿Qué se le puede hacer? ¿Verdad? Estos productos están a $5.49. Cuando compres la cantidad de $4, te van a dar $6 en un Registered Reward. Entonces aquí puedes mezclarlos de los que tú quieras. Yo te recomiendo llevar, bueno, vamos a poner por ejemplo. Este, uno de estos podemos llevar. Podemos llevar también uno de estos. Esos etiquetas son de la semana pasada, ¿ok? No se confundan esos. Podemos llevar si quieren otro de los de, de los de bote. Está bien. Y queremos llevar uno de las perlitas de estos. Estos productos ahí. Entonces se nos harían un total. Ahí está, mira. A $5.49. Y compra cuatro y te dan seis. Entonces ahí estamos llevando cuatro productos. Yo quise hacer una mezcla, sí. Ya que hay cupones que podemos imprimir para esos productos. Aparte pues lo puedes combinar también con un cupón de gasto, ¿verdad? Entonces en los cuatro productos se nos hace un total de $21.96. $21.96. Si tú no tienes ningún cupón, pues eso es lo que te tocaría pagar. Y lo puedes pagar con puntos o con Registered Rewards como tú gustes. Estarías pagando esa cantidad. Te dan seis. Te quedan por $15.96. Divididos de los $4.399 cada uno. Se me hace carito. Pero si tú tienes la oportunidad de imprimir cupones, hay cupones para esos productos. Por eso es que les hice la mezcla, sí. Para el líquido hay cupón de un dólar en la página de P&G. GoodEveryday.com. Puedes utilizar o imprimir el cupón de un dólar. Y luego para este otro por acá está cupón de un dólar. Y para las bolitas también. Por eso es que mínimo llevo uno de cada uno. Serían $3 en cupones. Por estos productos, después de los, si tú te da la opción de, tienes la oportunidad de imprimir cupones, serían menos $3. Estaremos pagando $18.96 de la forma que tú quieras. Si tienes pues ahí el cupón de puntos, pues lo puedes aplicar. ¿Cuánto era el mío? ¿Cuánto era mi cupón de puntos? Porque creo que aquí lo puedo aplicar. Ah, no es $25. El mío es $25. Sería que agregar otras cositas para llegar a las, como unos cuatro de estos de aluminio. Podemos meter ahí. O bueno, seguir viendo qué más ofertas. De los $18.96 te van a dar $6 el History World. Te quedan por $12.96. Divididos entre los cuatro a $3.24 cada uno. Igual, fíjate, si tienes algún cupón de puntos, pues ahí lo agregas y sacas mejor tu matemática. Un producto que nos queda mejor esta semana es en los productos del Purex Crystal. Digo, el Purex, perdón. Estos productos están al precio esta semana de hoy, perdón, de $2 por $5. $2 por $5. Para esos productos salieron cupones la semana pasada de un dólar. Lamentablemente, el cupón tiene límite de uno. Uy, se ve muy feo. Después de aplicar el cupón, pues te estarían quedando a $4 los productos divididos entre los dos a $2 cada uno, que no está para nada mal el precio. De hecho, es buen precio, porque ven, el precio de los productos cuesta $7.99 cada bote. Así es que este está bueno el precio. Voy a presentarles una oferta aquí de los productos estos que nos dice, gasta la cantidad de $20 y le van a dar $5 en Registry Reward. Estas ofertas, acuérdate, cuando te están dando Registry Reward, tú la puedes pagar con puntos, la puedes pagar con Registry Rewards, con lo que tú quieras, menos con como los cuponcitos rojos que nos dieron. Con esos no los puedes pagar porque ya no te vuelve a imprimir. Están incluidos estos productos y luego también están estos otros. Hay varios incluidos en la misma promoción. Acá están estos otros, gasta $20 y te dan $5. Vamos a hacer una combinación de productos. Voy a mostrarles aquí unas combinaciones que podemos hacer. Por aquí me voy a llevar un producto de este de la AirSpring. Parece que dice que hay cupón de $5, digo de $5, cuesta $5 y está en cupón de $2 digital. Voy a poner en el carrito uno de estos y luego también quiero, también hay otras fotos que se me está olvidando mostrarles. Estos rastrillos. Miren, también están incluidos. Entonces, con los que quería hacer la combinación. Estos rastrillos también están incluidos en la promoción de gasta $20. Entonces, aquí voy a ponerlo así. Vamos a ir sumando $5.99. Voy a ir a poner lo que viene siendo los rastrillos de $6.99. Permítame, déjame los ubico. Bueno, pues básicamente ahí estaría, ya la compra, ¿verdad? $5 del de atrás. El AirSpring, estaremos poniendo de los productos dos de esos de los de $6.99 y un producto de esos de $3.49. Para esos productos vienen cupones que salieron este fin de semana. Entonces, vamos a sumar los productos. Se nos hace un total de $22.47. $22.47. Aquí, para estos productos, vamos a estar utilizando los siguientes cupones. Utilizas el de AirSpring que nos dice que ahí hay digital. Y luego también vamos a estar utilizando los siguientes cupones. Vamos a estar utilizando dos cupones de estos de los de $4. Para los rastrillos, ese es el límite del cupón. Y luego, para la espuma de feta, el cupón de $1. Esos cupones salieron en los libros de este fin de semana. Después de utilizar esos cupones por esta oferta, lo que nos estaría tocando a pagar sería la cantidad de $11.47. Nos van a dar el registry reward de $5. Nos quedan a $6.47. $6.47 nos vienen quedando los productos. Divididos entre los cuatro, nos quedan como por $1.61 más o menos cada uno. Si tienes un cupón, por ejemplo, de gasta $20 y te dan $5, pues te van a quedar ahí como por $1. $1.47 todos los productos, que está súper bien. Pero entonces ahí puedes, ya acuérdate que al meter un cupón de puntos, pues ya no puedes pagar con puntos esta oferta. Bueno, esta semana tenemos una promoción en los productos de la vino, que es aquí en estos del, ¿cómo se llama? Sí, acá les muestro de estos del jabón para el cuerpo. Bueno, gasta $20 y le dan $5 en registry reward. Acuérdense, es como el cuponcito ese de color rojo que nos están dando. Acuérdense que esta promoción de los productos de la vino está en una promoción que yo les compartí la semana pasada, el domingo pasado. Yo les compartí que está en una oferta que si tú gastas de, creo que era de $15 para arriba hasta $29.95, nos iban a dar una Catalina o registry reward de $5. y si gastabas de $30 para arriba, nos iban a dar una de $10. Bueno, se supone que desde la semana pasada debería de estar esta oferta también de gasta $20 y dan $5. Yo cuando la hice, a mí no me dieron la Catalina de $5, solamente me dieron la de $10. Si ustedes se acuerdan en el video que yo hice, pero yo vi que la señora esta, ¿cómo se llama? Esa es una americana. Ay, no me acuerdo el nombre de la señora. Una güerita. Ella compró lo que viene siendo el jabón para el cuerpo y con el jabón para el cuerpo sí le imprimió el registry reward o la Catalina de $5 y la de $10. Entonces dije, bueno, esta semana está perfecto para tratar. Yo a lo mejor más tarde trato esta oferta para que ustedes puedan ver a ver si funciona o no. De los productos de la vino, mira, ahora están a $2 por $11. y aparte pues están en esta promoción de gasta $20 y te dan $5. Entonces aquí la cosa sería que nos lleváramos a tratarla poniéndola así. Podemos poner así. Yo no sé si hay cupones. Déjenme saber si hay cupones porque creo que en cupons.com no hay. Déjenme saber si ustedes saben de otro lugar donde haya cupones. Vamos a poner estos. Uy, 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 se nos van a caer. Estos cuatro productos. Estos dos por $11 serían $22. Entonces ahí básicamente completamos la oferta. Pero acuérdense que queremos llegarle a $30 porque hay una... Hay una de esta... ¿Cómo se llama? Hay una promoción que les estoy diciendo. Esa Catriona no está anunciado. La de que si gastas $30 te van a dar $10. Yo la hice la semana pasada y me funcionó sin ningún problema. Y aparte se me está olvidando también. Bien, acuérdense que yo les dije que también estaba el reembolso de estos productos. Si tú no tienes el... Aquí para escanear, te lo dejo. Si en tu tienda no tienes para escanear, te lo dejo aquí para que lo escanees y te lleve a la página directa. O si no la tienes, me la pides y yo te la... Te la... Te la mando a la página para que te den tus $10. No sé si sería una vez como por correo electrónico. Yo hice ya el mía con mi PayPal. Yo lo voy a intentar y si no me funciona con el mío otra vez, lo voy a hacer con la cuenta de mi esposo. ¿Sale? Entonces, bueno. Este papelito, bueno, lo voy a dejar aquí porque no lo necesito. Y luego vamos a poner un producto de esos de $9.29. Así para completar ya los $30. ¿Ok? Entonces, allí sería esta la matemática. Entonces, con esos productos se nos hace un total de $31.29. Si no tienen cupones, pues es lo que nos tocaría pagar. Todo eso de la bolsa. Sí, yo sé. Lo puedes pagar con puntos. No hay ningún problema. Lo puedes pagar con puntos. Entonces, aquí serían los $31.29. Si tú tienes cupones, los puedes aplicar. Estarías recibiendo $10 de la oferta que les digo que esa que no está anunciada de gastas $30 te dan $10. Te van a dar $10. Te deben de estar dando $5 por la oferta que está anunciada de gastas $20 y te dan $5. Esperemos que imprimes a Catalina. Y luego, si haces el reembolso de estas, te van a estar dando $10 a tu PayPal o a tu Bemo. Creo que lo mandan. Yo lo hice por PayPal y me lo mandaron en ese mismo rato. Entonces, de parte de la tienda, pues sería a $6.29 la oferta. Déjame revisar porque creo que hay reembolsos para estos en Ibota. No sé si califican. Para estos sí califican el reembolso de $2, pero para estas no sé. Voy a verificar. Permítame. Está raro porque a mí no me salen reembolsos. Me salen reembolsos de la Vino, pero para no para estos productos. No sé si porque yo lo hice apenas. Revisen sus cuentas. Y ahí les va a tocar revisar sus cuentas para que acomoden mejor la matemática. Porque si llegas a tener todavía el reembolso que califica para los productos de $2, pues te va a quedar súper, súper bien. Casi hasta con ganancia esta oferta. Entonces, échale un ojo. Yo estaré revisando a ver si puedo imprimir cupones de todas maneras para poder hacer esta oferta a lo mejor más tardecito con ustedes, ¿sale? Bueno, mis amigos, con esto me despido de ustedes. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Adiós.